¡Doraditas Tía Rosa te invita a ver los avances del próximo capítulo! ¿Todo está bien, amiga? ¡Claro que está bien! ¡Salud! ¡Salud! ¡Fuerto! 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 ¡Nunca hagas, Saró! No, espera, espera, por favor, por favor no te vayas. De verdad, es que, por favor entiende que yo no puedo vivir sin ti. Vamos a ver qué tal funciona este distorsionador de voz. Recibió un número. Bueno. Regrésame lo mío y mata de inmediato a Damián Fabré. Bueno. No voy a permitir que me quites lo que más quieras. ¿Bueno? ¿Crees que te va a hacer un buen favor? Opuntar mi lugar como que es una organización. Te voy a volver loco, Hernán. ¡Nos volveré locos a todos! Voy a empezar mi venganza. Parecía la voz de Ernesto Contreras. Ernesto tiene que estar muerto. Él tiene que estar muerto, Hernán. No. No.